Hoy estamos de nuevo en este juego que se llama Legend of Zelda Ocarina Prime Como lo dije en el capítulo anterior lo dejamos aquí con el trago del jefe Prácticamente los capítulos inicios son fáciles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, parece que así comienza la historia ¡Gracias! ¿Quién es la película? ¡Fuía, colores! ¿Nos vemos aquí en el video? ¡Muy bien, tengo una composición vosotrasi que no se lo pueden llamar a ustedes! ¡Pues, bueno, yo tengo una composición vosotras! ¡Vamos a poder! ¡El futuro! ¡Fuía, su alma! ¡Está rojo! ¡Gracias! 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 Ahora que me puse a ver que yo siempre... ...yo juego a estos juegos. Por ejemplo, yo tengo 15 que... ...los juego. Creo que prefiero lo retro que lo actual. ¡Por ejemplo! ¡Gracias! ¡Cierto! 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 Voy a tener que salir. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.